Antes de entrar con el video, quiero decirle que está lloviendo, pero puede que se escuche algo mi voz. ¿Sabes a lo que me refiero cuando digo que está lloviendo, no? No, no sabemos si quieres decir. Bueno, me refiero a esto. Agüita. Pero bueno, ya dicho esto, comencemos con el video, aunque el video comenzó hace rato. Bueno, me enviaron muchos mensajes, está en mi celular. Prácticamente ya tengo WhatsApp. Voy a hablarles sobre preguntas de WhatsApp. Dos mil años más tarde. ¿Pero te copias de Germán? ¡Cállate! Ok, esta es la primera vez que subo preguntas de WhatsApp, porque no me mandaron antes. Pero bueno, solo quiero decir esto. Así que lancen las preguntas. También te copias de Germán. ¿Sabes qué? Mejor que terminemos con el video, ¿ok? Era broma. Bueno, pregunta número uno. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues a mí me gusta el... ¿Sabes bailar como Michael Jackson? Pues claro que sí, mi querido amigo. Yo siempre bailar como Michael Jackson. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 15 de julio. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es tener miedo. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es ser YouTuber. ¿Qué, no? ¿Ya eres YouTuber? Eh, sí. Bueno, mi mayor sueño es tener botón de plata, botón de oro y botón de diamante, aunque es tan pequeñito, sé como haces, pero sí, así es. ¿Fumas? Eh, no. ¿Prefieres morir ahogado o en caída? En caída, porque los hombres tienen que sufrir en la caída de las escaleras. ¿O de qué caída me hablas? ¿Eres celoso? No, yo no soy celoso. ¡Ja, porque te comiense mi coste! ¿Tienes algún apodo? No. Bueno, prácticamente sí. Algunos me dicen Johnson. Algunos me dicen John y otros me dicen Johnny. ¿Qué creen? Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal si eres nuevo y dale un pulgar arriba para apoyar este canal. Bueno, me despido. Tal vez nos volvamos a ver nuevas preguntas de WhatsApp. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!